Y ella ya me olvidó, y yo, yo la recuerdo ahora. Y ella, como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso, y junto a armar la fiebre, que me llevo a su antranía, y soñamos con hijos, que nos rompó la playa, poedia. Y ella, ella, ella me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Y ella, ella se olvidó, y yo, 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 yo. Y yo, 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 Amén. Ella, ella ya se olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre, y en mi voz borradia, y soñamos con hijo, y en otro volatla, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, no, yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla, no, yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla,